Bueno, aquí os voy a enseñar esta moneda de Brasil, también remarcada. Como veréis, la B, la R y la I están como doble letras. Bueno, vamos a mirar a ver, parece que por aquí no se ve gran cosa. Ahora, bueno, ahora tengo una cosa bonita, quiero que veáis, a ver si os dais cuenta. Es una moneda que es reverso invertido a la izquierda. Lo vamos a poner así, con el 5, del 2011 centavos. Le voy a dar la vuelta poquito a poco. Ven, se va a la derecha. Le voy a dar la vuelta otra vez. Con reverso a la derecha. Vamos a poner ahora sí el 5. Vamos a ponerlo así, nos dais la vuelta poquito a poco. Vamos a ponerlo así, para que lo veáis bien. En reverso a la derecha. No está todo, pero bueno, es bastante. Ahí tenéis, amigo. Letras remarcadas y reverso a la derecha. Bueno, ahí vos la dejo. No sé si quiere ver bien.